A la hora de realizar una campaña de marketing que sorprenda, el factor sorpresa es su mejor baza. Es el caso de la iniciativa de Wallapop, que se alineó con el diseñador Moisés Nieto para su última campaña publicitaria. El diseñador hizo creer a todo el mundo que lanzaba una nueva colección. Para ello se convocaron a influencers, prensa y usuarios al evento donde descubrirían las nuevas prendas del diseñador. Poco antes de empezar, Wallapop irrumpió para descubrir el pastel. ¡Vamos a verlo! Fuera la presentación de la nueva colección. Lo que nadie sabía era que Wallapop estaba detrás de todo. Así que justo cuando iba a empezar el desfile, lo hackeamos en directo. ¿Sabéis la de colecciones nuevas que las grandes marcas sacan al año para que compremos así sin pensar? No, mi colección no es nueva, ni siquiera la he diseñado yo. Está compuesta por objetos de anteriores colecciones que he encontrado en Wallapop. Además no hace falta fabricarlos porque ya están hechos. Toma troleo. Y claro, le dimos la vuelta al mensaje para contar que la nueva colección de Moisés Nieto de nueva no tenía nada, sino que está hecha de objetos reutilizados tan buenos como los nuevos. Por cierto, la colección ya está disponible en Wallapop. Y es que igual, el mundo no necesita tantas nuevas colecciones, ¿no crees? Wallapop. Lo he hecho, lo he hecho está. Lo he hecho, lo he hecho. Gracias.